bien hola que tal madridista recordad deja like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy sí como no y vamos a volver a hablar de nuestro amigo jota jordi que siempre cada dos por tres hace ridículo no entiendo como una persona así con sentido común o es un personaje aunque sea un personaje no te merece la pena porque es que haces un ridículo día tras día que tienen que pagarte millones de euros para que valga la pena ahora con el caso negrera diciendo de que no de que no es suficiente lo de lo de que se haya pagado siete millones al comité de árbitros que todo el mundo va contra el barça que no es que es siempre igual que si ganamos por el árbitro es que siempre igual hijo de mi vida hijo de mi vida que estáis denunciado por la fiscalía si es si es así es porque ha pasado algo porque la fiscalía no denuncia por nada están pasando cosas haciendo también investiga también al barça porque hay posiblemente pagos a terceros es que este señor sigue diciendo las mismas tonterías día tras día tras día y aún así se hace la víctima con muchos culés que se están haciendo la víctima no es que van a por nosotros señores que vuestro equipo ha sido corrupto durante muchos años hay que ver ahora ojalá se pille todo lo que se pueda para ver la gravedad pero ya todo lo que está pasando es lo suficientemente grave como para meteros una sanción muy gorda es uno de los casos de deporte más horribles que se han cometido en la historia es algo muy muy grave y este señor y muchos culés se hacen la víctima en estos casos también no dicen ostras que asco de lo que ha pasado no tiene ningún tipo de autocrítica simplemente siguen haciéndose la víctima es que se queda mucha rabia a esta gente